vídeo tutorial para crear y enlazar una carpeta compartida de google drive en moodle en este vídeo voy a crear una carpeta compartida en google drive utilizando mi cuenta académica y esa carpeta la voy a compartir con permiso de lectura con todo aquel que tenga la dirección web de internet lo que conocemos como el localizador universal de recursos o con sus siglas en inglés url posteriormente esa dirección url la voy a enlazar en un curso de moodle aunque también la podría enviar por correo electrónico por el foro o en un curso de google classroom lo primero es abrir la herramienta drive lo podemos hacer a través del menú de nueve puntos que nos aparece en cualquier herramienta google y buscando la versión de google drive o bien escribiendo en la barra de direcciones del navegador drive punto google punto com desde el botón añadir nuevo selecciono crear una carpeta nueva vamos a enseñar carpeta compartida una vez dado el nombre pulso sobre ella con botón derecho botón secundario del ratón y como la quiero compartir a través del enlace url le voy a dar a obtener enlace la opción de compartir es más para compartir con personas determinadas presión las quiero compartir con todo un curso de moodle donde tengo 200 alumnos pues meterlos las cuentas de correo de los 200 alumnos es inviable entonces obtenemos el enlace este sería el enlace y vamos a poner que puedan abrir ese enlace no sólo un número de personas que yo ponga arriba sino cualquier persona con el enlace a continuación copia el enlace y acepto en esa carpeta inicialmente no hay nada pero puedo copiar ficheros arrastrando y soltando puedo copiar varios más al rastro y suelto aparte de poner carpetas pues podría poner algún fichero más a continuación a continuación voy a pasar al curso de moodle lo primero que hago es si no lo está activar la edición para poder añadir una actividad o un recurso busco al final de la lista de recursos la opción de añadir un enlace a una url a una dirección web a continuación en la parte donde está la url estrés externa pego en la dirección de la carpeta de google y aquí me va a poner carpeta compartida con la documentación de la asignatura bien guardo 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 y regreso al curso o yo suelo cambiar en la apariencia abrir esa esa carpeta en modo completo guardo cambios y regreso al curso para ver que funciona correctamente lo que voy a hacer es abrir una ventana en modo incógnito y abro el curso con una cuenta de estudiante aquí todavía no tenemos abro en recursos de la asignatura tengo esa carpeta la abro y me aparece esas tres opciones en donde podría incluso descargarme todo el contenido pues si soy un estudiante con problemas de conexión o con baja conectividad pues me descargo todo y de esa manera no tengo que estar común continuamente conectándome a internet para ver ese contenido fíjese que aquí ni siquiera he iniciado sesión o sea que tengo acceso a esos archivos incluso sin haberme identificado ante Moodle ante Moodle ni ante Google si nosotros en nuestro curso en Google cogemos y añadimos otro nuevo documento ese pdf una vez que está cargado y yo voy a mi cuenta del estudiante y doy a actualizar ya me sale ese otro fichero es decir que una vez que tenemos la carpeta enlazada no hace falta modificar o actualizar la página desde Moodle porque automáticamente cualquier cambio que tenemos en la carpeta compartida la ven todos los usuarios muchas gracias por su atención un saludo